Y por otra parte le comento que alertan a niños del estado por plagios y extorsiones por vía telefónica y es que la Procuraduría General de Justicia alertó sobre el incremento en los secuestros psicológicos y extorsiones telefónicos, toda vez que en el último mes se registraron 30 casos en la ciudad con la movilidad que utilizaron a niños para realizar este ilícito. Llaman al teléfono de la víctima, empresas, domicilios particulares y teléfonos celulares al contestar, lo intimidan diciéndole que lo tienen vigilado y si realiza movimiento que no le autoricen, atenderán contra su vida o la de su familia. En los casos denunciados hasta el momento se sabe que los secuestradores nunca tienen contacto físico con la víctima y que logran crear la escena engañando a dos o más personas al mismo tiempo, pero todo esto siempre es por vía telefónica. Se trata de una modalidad del delito de extorsión, pero también en algunos casos se llega a tipificar el secuestro exprés y durante abril la PGJT registró un incremento en los casos de secuestros psicológicos y extorsiones telefónicas al contabilizar 30 casos solo en la capital del estado. Entre las principales víctimas, de acuerdo a personal de la PGJE, se encuentran empresarios, comerciantes que se anuncian en la sección amarilla, en anuncios publicitarios y también en domicilios particulares. La operación la realizan en nueve pasos. Llaman a la víctima a su domicilio, la intimidan, exigen el número de su celular, ya con la llamada en el celular ordenan recoger todo el dinero del negocio o domicilio y salir a la calle sin colgar el enlace. También le piden depositar este dinero en ciertas instituciones. En ocasiones piden hacer recargas de teléfonos o incluso adquirir un equipo de esta empresa y una de las instrucciones, si es adulto, es trasladarse a un hotel. Se registre con nombre diferente y diga que es de otro estado. Si es menor de edad, se obliga a ir a una institución médica o un centro comercial. Mientras tanto, buscan cobrar un rescate por el presunto ilícito y por último, mediante una triangulación de la llamada, ponen al teléfono a la presunta víctima y concluyen su hecho delictivo.